¡Alto! ¿Qué te pasa Andrés? ¿Por qué frenas? ¿No me escucharon? ¡Les dije que pararan! Mira más, ya me ensucié todo Andrés, cuando tienes hambre te pones tan delicado como el peinado del puma Pues dile eso a mi representante Cómete un Snickers ¿Mejor? Mejor No eres tú cuando tienes hambre, Snickers ¿Qué te pasa Andrés?